Hola Paco, buenos días. Efectivamente parece que el destino no entiende de ironías. Era un 25 de noviembre de 1956 cuando un joven Fidel Castro Ruz se embarcaba a bordo de Guarma rumbo a Cuba desde Tuxpan, Veracruz, con el objetivo de hacer un cambio en la isla, en ese tiempo a manos del general Fulgencio Batista. El pasado 25 de noviembre, 60 años después, aquel joven de ideales revolucionarios murió, dejando al socialismo, la patria y al país entre tristezas y alegrías de quienes vivieron su régimen y quienes ahora podrán regresar a casa. Entender la vida de Castro es algo imposible en un par de minutos, por lo que solo recordaremos un par de momentos. Nació un 13 de agosto de 1926, tercero de siete hermanos de madre cubana campesina y padre gallego inmigrante, que al tiempo se convertiría en un prominente azucarero. En 1945 estudia Derecho en la Universidad de La Habana, lugar donde se unió como un nacionalista radical al movimiento estudiantil y obrero. Durante su vida participó por intentos de derrocar a dictadores de otros países, por ejemplo en República Dominicana, fue candidato por el Partido Ortodoxo y estuvo dos años en prisión después de que se prohibieran los partidos en ese momento. Fue también uno de los participantes en el ataque al cuartel Guillermo Moncada en Santiago en contra del gobierno de Batista. Al salir de la cárcel dos años después, viaja a México donde funde el movimiento 16 de julio, que un año después se convirtió en una fuerza guerrillera que al llegar a Cuba combatió por más de dos años al régimen, que hasta 1959 hace que tenga su entrada triunfal con Castro al mando, quien promovería a Cuba para volver la una nación unida e independiente. El mandato de Fidel duró 49 años, 17 como primer ministro y 32 como presidente. Durante este periodo proclamó el territorio libre de analfabetismo, expropió diversas industrias estadounidenses y estableció relaciones diplomáticas con al, en aquel entonces, Unión Soviética. Vivió un embargo comercial contra la isla y fue testigo de cómo el 50% de la población de médicos, hombres de negocios, profesionistas y maestros dejaban el país en busca de nuevas oportunidades. Entre sus amigos destacaron diversas figuras políticas del clero, la literatura. Por ejemplo, podemos recordar a Nelson Mandela, quien en prisión leía mucho a Castro y bueno, fue de los que lo influenció para llegar a todo lo que hizo en Sudáfrica. A Yujintao, Hugo Chávez, quien bueno, la relación fue más que cercana. Malcom X, a quien tuvo que conocer en un restaurante, en un hotel, perdón, del gueto de Nueva York cuando fue a dar el discurso en la ONU. También tenemos obviamente a Martin Luther King. Y también, obviamente, estaba Salvador Allende, Juan Pablo II, que si bien Castro siempre dijo que la religión era algo que quería parte, no perdió la oportunidad para establecer buena relación con él. Y por supuesto, los premios Nobel de Literatura, José Saramago, Ernest Hemingway y Gabriel García Márquez. Ahora Cuba queda bajo el sostén de su hermano Raúl, cinco años menor, quien tomará las decisiones que definirán la nueva etapa de los cubanos. Y de abrirse las fronteras, habrá que esperar a que los exiliados cubanos que amagaron fortunas y regresen a la isla, no creen la misma desigualdad, ahora capitalista, entre sus paisanos. Pero bueno, ese será tema de otra ocasión. Paco, sin duda, algo histórico lo que sucedió este viernes. Una figura, además de todo, que como lo hemos preguntado el día de hoy, se puede considerar como un héroe, se puede considerar como un villano. Hay una gran cantidad de mitos atrás. Se dice que sobrevivió, e incluso está en el libro de Records Guinness, a 636 intentos de matarlo por cualquier vía, desde ubicarlo de forma satelital hasta envenenarlo. Y es un hombre que, bueno, siempre será polémico. Es un hombre que, además de todo, manejaba la oratoria y escribía de forma extraordinaria. Y pues ahora lo que hay que ver es qué va a pasar con Cuba y lo que estabas comentando, ¿no? ¿Se van a abrir las fronteras o no? Y sobre todo, también, ¿cómo se va a desarrollar la relación entre Cuba y los Estados Unidos? Exactamente. Como comentas, dentro de las formas en que quisieron asesinarlo, hay dos muy importantes. Una, le quisieron meter una especie de veneno en uno de los batidos de chocolate que acostumbraba a tomar. Y otra, la más interesante, le pusieron bacterias a uno de sus trajes de buzo porque él acostumbraba a hacer muchas actividades. Y bueno, en ninguna de esas 636 tuvieron éxito. Así es. Gracias, Quique. A ti, Paco. Hacemos una pausa, volvemos con más.